Hola chicos bienvenidas a mi canal, hoy les traigo los favoritos del mes de mayo Uh, me acordé del mes Este, siento que el otro favorito lo hice como que hace dos semanas, una cosa así, súper rápida y ya se acabó el mes Bueno, no se acabó el mes, estamos como a 20 y pico, 29 creo ¿Sí? No sé, ustedes me dicen Bueno, en fin, no importa la fecha, no importa que les traigo hoy mis favoritos Este, y empezamos con cosas del rostro en orden Eh, he estado utilizando full, este, mi BB Cream de Missha Este, le hice un review, que creo que lo montaré después de este video de favoritos Eh, o después, o antes, no sé, y si se los puse, eh, se los dejaré en una anotación aquí, aquí, aquí Y se los dejaré el link aquí, aquí, aquí abajo Este, me gusta bastante, es este el número 23 y lo uso a diario para ir a la universidad Porque es muy ligera, cubre bastante y este, tiene protector solar del 42 que es genial También he estado utilizando mucho estos dos correctores También he estado utilizando mucho este polvo suelto de Balmy en tono translúcido Este, me gustó bastante, realmente lo suelo alternar con mi polvo de arroz Solo como para no usar siempre uno, como que voy variando ahí como para gastarlos los dos Y he vuelto a mi sombra iluminadora de Balmy en tono 31 crema Esta la utilizo mucho para lo alto del pómulo, para acá, para arriba O sea, es multiuso y me ha gustado mucho y la retomé porque la tenía abandonada Pero de hecho, como ven, ya ha tocado el fondo de hace tiempo He utilizado esta sombra de Arteco, muy linda ella La 520, que es como un tono topo Eh, sí, es como un tono marrón grisáceo para las cejas, me parece que va genial Te deja un sombreado bastante, bastante natural Y bueno, he estado utilizando también otra vez este Lipschastic Coca-Cola Vainicia No me hidrata tanto los labios, pero es que el olor y el sabor me mata Me mata y me encanta Lo utilizo antes de colocarme mi labial favorito del mes Que es este de NYX El Soft Matte Lip Cream El tono Milan, que es el que llevo puesto, que me parece un rosa espectacular Y este, lo malo de este labial, que se reseca Y cuando se me empieza a resecar mucho, en vez de aplicarme como más Porque siento como que me reseca aún más O aplicarme el bálsamo Eh, me aplico un gloss Este ha sido mi gloss favorito del mes Este es Maxbox El tono Crystal y me encanta Porque huele a caramelo No, huele como Si huele a caramelo, huele muy rico Me encanta como huele Y por eso me lo coloco, porque huele divino Este, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ah bueno, mi favorito Mi favorito de máscara de pestañas Aparte de la, eh, de esta de Balmy La, extra impacto La marrón Me gusta porque deja las pestañas separadas También me encanta esta nueva Que la verán en mi haul Este, se llama Pulse Perfection Y, adivinen qué Vibra Es súper extraño Pero le das a este botoncito que tiene acá Y ver, no sé si se ve que vibra Pero Ahí va El cepillo es así Y le voy a dar a que vibre De verdad yo pensé que al principio me iba a sacar un ojo Pero no, de verdad es Me gusta Lo único que Al pasar de las horas Como que me deja un poquito Los puntitos negros Cosa que a mí no me había pasado con ninguna máscara Pero con esta sí Pero no importa Es genial que vibre Y créeme que cuando se acabe la máscara Me quedaré con el cosito este Para seguir Porque me encanta Y bueno También he estado utilizando mucho este lápiz de MAC Que ya se los he dicho muchas veces Este labial Lo compré en los chinos Como a 5 bolívares Esto no es MAC Nada Es de imitación Pero Lo utilizo en la línea del agua Un poquito nada más Para abrir la mirada Y he retomado Mi primer rubor Este Este se me acabó Y lo volví a comprar y todo Este tono de acá Es de Monret Es así Lo volví a comprar hace mucho Pero no le paré Porque me enamoré del de Balmy Este es el French Pink 04 Y me encanta Es el tono que llevo puesto Y esto ha sido básicamente Todos mis favoritos Así que nos vemos en el próximo video La quiero mucho Y este Les mando un beso Este Este es de Balmy Es una sombra En cortolor Dolor Dolor El dolor Y básicamente Esos fueron todos mis favoritos Este Casi todo el maquillaje que llevo De diario Este Ah no Me falta algo Gracias